...esta técnica combinada con la escultura... ...se aplica en la decoración de altares... ...estos retablos, que en ocasiones tienen partes móviles... ...constan de un cuerpo inferior denominado banco... ...y el resto se organiza verticalmente... ...en calles que se separan por entre calles... ...y de forma horizontal mediante cuerpos. Las figuras son planas e ingrávidas... ...sin referencia a la realidad... ...tratando de crear un espacio simbólico... ...desvinculado del entorno... ...la temática fundamental es eminentemente religiosa... ...las figuras, que son símbolos de la realidad natural... ...se presentan en un mundo sobrenatural... ...que se manifiesta con fondos dorados... ...que brillan al ser iluminados. De pieza de cuatro amarillas... ...que se répaka con él... ...se LLC no se alright gaat a desivindos... ...tratando de antenna... ...las brin struggling con el χosexual de más... ...so rozpornos dorados... ...de nuevo общем... ...yoH blockchain... ...o querisa original... ...yoH blockchain... ...vreFar a la realidad... ...スpanniaopic Tara... ...EMigibly... ...amientos desde la realidad... ...yoUE sin... ...ya... ...da que no... Siguen realizándose frescos, así como decoración de Biblias y salterios. La influencia flamenca del último periodo se manifiesta en obras como esta, llamada Carro del Heno, de El Bosco, y El Desenimiento, de Roger van der Weyden. Los edificios reducen el espacio de los muros. Los grandes vanos que se consiguen pueden ser cubiertos por vidrieras. Estas contribuyen a crear un ambiente especial dentro del templo. Los teólogos medievales explicaban el misterio de la encarnación con estas palabras. A la manera que un rayo de sol pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo. Esta dimensión mística que se consigue con la luz que entra, nos permite entender el verdadero sentido de las catedrales. La luz, criatura intermedia entre lo material y lo espiritual, que cambia sus tonalidades e intensidades según la hora del día, da a fieles y peregrinos una paz profunda y una atmósfera cargada de cromatismo. La luz, criatura intermedia entre los muros. En este periodo empiezan a realizarse pequeñas tallas de marfil o elefantinas, figuras de vírgenes, crucifijos y otras escenas que se suelen copiar de grupos escultóricos de iglesias y catedrales. Los trabajos de orcebrería se hacen con metales preciosos y se empieza a utilizar el cobre dorado y a realizar esmaltes opacos. Se realizan relicarios, candelabros, cálices y otros objetos de culto que también se inspiran en las formas arquitectónicas. Se perfecciona el trabajo de los herreros. Estos fabrican arcas de seguridad para guardar caudales y documentos. También se hacen grandes rejas que además de cumplir una función de salvaguarda de los edificios, contribuyen a crear una sensación de elevación y verticalidad. Son de forja de hierro fundido que se golpea al rojo vivo, consiguiendo formas y filigranas de finísima factura. Son de forja de hierro fundido que se golpea al rojo vivo. Son de forja de hierro fundido que se golpea al rojo vivo.